Solicito a la alcaldía municipal, al señor alcalde de Barranca del Meja, a las entidades, a la Secretaría de Desarrollo, a todas las entidades que por favor una colaboración para esta parte de Barranca del Meja, ya que el muchacho del accidente del intercambiador, en el que se incursó la varilla en la cara, está pasando una situación muy difícil con su familia, ya que su esposa también se fraturó la pierna y tiene un bebé de unos meses. También en esta parte vive el señor Edulfo que está en estado de abandono, vive solo, vive en la parte de la carrera, en el asentamiento del barrio, lo mismo la señora, una señora que está ciega, Sofía se llama ella, y así más de cinco abuelos en estado de que no pueden, no tienen un sustento debido a la situación que estamos viviendo, ya que las familias viven del día a día y no tienen un sustento. De verdad le agradecemos su colaboración, señor alcalde, si ve este video, de por Dios le pedimos que nos visite en esta parte, no por el mercado, sino que nos visite, y realmente mire la situación de usted, de lo que se está presentando, para que usted pueda dar esa ayuda a esas personas que realmente la necesita, y que de verdad sí está más necesitada en este sector. Nosotros somos unas personas que estamos viviendo y necesitando del problema diario, ya que nosotros vivimos en la parte baja del barrio, y estamos viviendo al lado un caño, y somos personas de estrato 1, que diariamente salimos a buscar la comida. Entonces le agradecemos, señor alcalde, por favor nos colabore con estas personas, y con las personas que ven acá, nos tengan en cuenta, nos tengan en cuenta, nos miren, ya que ese muchacho del accidente, y esos abuelos que se han abandonado, por favor, no le demos la espalda, ya que ellos fueron, nos dieron la mano, nosotros también hoy en día debemos darle la mano.